El 2015 está terminando y dentro del lindo canal, con los momentos más divertidos, lo celebramos. Si vengan... Si vengan... Esta marcha agrupó a movimientos indígenas de las tres regiones. Vienen los deportes pero con sorpresas. Milton Pérez con nosotros. Sí, estoy haciendo un cachuelo, Mireli. Contándoles que en el sudamericano de Uruguay, Ecuador está perdiendo 1 a 0 ante la selección de... Ante la selección de... Roberto Mar... Perú, Roberto Mar ya llegó y me asesoró en este último dato. Como a Milton Pérez, a más de un compañerito del lindo canal se le olvidó uno que otro detalle. Usted puede solicitar... O el mantenimiento de piletas... O el mantenimiento de piletas y muros. No es muros. Vamos a continuar porque... Pacha su madre, ¿por qué vamos a continuar? Nominado como el mejor vestido por una revista. Y además, ruédenme el fronteer. Y dar a conocer lo que quieres tener. Aprovechemos y saquemos una sonrisa. Puesto plagio al presidente de la república y des... Me equivoqué. O sea, integrantes del grupo de intervenciones... Y de... Y de... Perdón. Es el cuarto... Como en la repetición está el gusto... Del caso sobre el supuesto delito... Para que nos cuente sus denuncias y nosotros poder ir hasta ese lugar y dar un... Nos encontramos en esta ocasión en las calles... ¿Por qué tal amigos televidentes y compañeros? Me caí. José Dante Para y Alcedo... Y bueno... Que cerrar eso es... Esa verdad... Esa verdad... El gobierno va a dejar de percibir cerca de 100. Uno de los problemas que se registra es la activación innecesaria de las... De nueve. A partir de junio del 2000... Nada. Vamos otra vez. 2016... Para lo culo. De la maldición de los olvidos nos vamos a la maldición del pelo. A mí me gustas de pelo fuerte. Pero entre las chicas del lindo canal hay una que se peina de manera muy especial. Así somos en el lindo canal y si le gustó la primera parte de los bloopers prepárese porque aún hay más. Nada que hacer en corto.